Desde la gobernación del Valle del Cauca se dio a conocer las preocupantes cifras de feminicidios tipificados durante el 2018 en el departamento. Autoridades tomarán acciones para frenar los asesinatos disparados en contra de mujeres en nuestra región. 37 casos de feminicidios se presentaron en el departamento durante el 2018, cifra que tiene en alerta a las autoridades. Bueno, cerramos el 2018 con una cifra lamentable, cerramos con 37 casos de feminicidios tipificados, 23 en el municipio de Cali y el resto de cifras en todo el departamento. Varios casos que están para tipificación, se hicieron dos nuevos casos de tipificación y esto nos aumentó la cifra a 37 casos. El llamado es para realizar un trabajo mancomunado entre las administraciones municipales, víctimas y sus familiares. El trabajo con todas las instituciones, porque no solamente es un trabajo que se hace desde la gobernación, sino con todas las instituciones que hacen parte de la ruta, es a fortalecer ese tema, a lograr que las mujeres cada día tengan una medida de protección, evitar que lleguen a un feminicidio, el llamado a los alcaldes. Necesitamos que los alcaldes se comprometan, que las medidas de protección que podamos tener de los municipios puedan tener un hogar de acogida, para que las mujeres que están siendo víctimas y que corren peligro puedan estar allí con sus hijos y puedan salvaguardar sus vidas. Y también de la comunidad, la familia, amigos, que se den cuenta que una mujer está siendo víctima de violencia, pues que denuncien a tiempo y así mismo poder evitar todos estos casos. Esto es algo tripartito, esto es una responsabilidad de todos y todas.